¿Usted iba a comentar algunos libros? Sí, porque, bueno, tengo el privilegio y lo tenemos de escuchar a viva voz hoy una reunión que ha logrado Guillermo para los periodistas panameños y José Mujica es un personaje único y lo tenemos vivo y lo tenemos activo y yo quería recomendar Hombre, ya octogenario, hay que entender Porque mucha gente, este libro, que lo estoy terminando es sobre un periodista que se llama Mauricio Rabufetti Él ha sido... ¿Alentino o uruguayo? No, uruguayo Pero él ha trabajado con New York Times, ha trabajado en la agencia Fran Press y es un libro que te muestra... ¿Cómo se llama, señor Burgas? ¿El libro cómo se llama? Se llama José Mujica, la revolución tranquila ¿Usted lo compró en Panamá o fuera? Aquí en Panamá Ah, sí que bien Entonces, a lo mejor el doctor Ritter se lo habrá encontrado Aguilar, ¿no? Es de la editora Aguilar Y vale la pena porque es un relato de las reacciones de lo que pasaba con los... parte de lo que usted ha contado aquí pero de lo que... las entrevistas que le hacían de afuera cómo reaccionaban los periodistas iban y se quedaban maravillados Él jugó un rol importante en el proceso de paz Farc-Gobierno Entonces él cuenta que las dos veces que habló con los Castro es lo que él dice en las dos ocasiones y repito, él dijo no comparto muchas de las cosas que ellos hacen pero respeto a los Castro Entonces él habla que ahí vino y también la forma como conoció Obama tú no le conocías la forma que fue una... de estas cumbres de presidentes y por alguna razón los sentaron juntos Sí, él no sabía que lo iba a quedar al lado y cuando... por supuesto Obama eso siempre entra de último o el presidente de los Estados Unidos entra de último y a él lo sentaron y lo tenía que sentar y de pronto su sorpresa fue que cuando entró Obama se sentó al lado de él Obviamente eso fue hecho por el propio Obama Y nada más le quiero decir que Por Obama, ¿no? Esto debió haber impactado mucho a Obama porque yo tuve el privilegio de oír al presidente Clinton cuando vino aquí a Panamá que me pagaron una millonada para que viniera y Clinton que narró parte de su vida Lo más importante de la intervención de Bill Clinton que me quedó a mí fue su experiencia con Nelson Mandela que fue la base de su discurso lo que él aprendió desde el COE con un hombre que había pasado 27 años prisionero hizo cosas así que yo me imagino que el amigo José Mujica va a ser un referente para la política Lo que le gusta leer lo que le gusta leer que esto hizo lo que mucho... Y que no se lo puede apoderar la izquierda ni se puede apoderar el marxismo No, no, nada Es un ser humano extraordinario La reunión... A ver, la primera que se vio él con Barack Obama Mujica con Obama fue... Era una cumbre de presidente en Cartagena Ahí fue donde se vieron donde estaba el incidente ese fue el evento ese que los sientan juntos Entonces, cuando le preguntaron Oiga, presidente Mujica Y bueno, ¿qué le pareció al presidente Obama? El tipo dijo hombre, es un hombre carismático e inteligente es muy inteligente fue lo que dijo este hombre, ¿no? Entonces esa invitación de Obama a la Casa Blanca pero sobre todo a llevarlo a la Casa Oval al Salón Oval fue muy comentada, ¿no? La otra si hablamos de libros el otro latinoamericano que hizo click con Obama perdón, con Bill Clinton hablando usted estaba hablando de Clinton fue García Márquez Tomeo García Márquez Jorge Eduardo Sí, ellos sí fueron muy buenos Muy buenos, amigos Se vieron muchas veces Y una de las mejores crónicas de él es la narración de esa No, la recomiendo porque hoy día usted puede verla en el diario El País se llama La fatiga del metal muy respetuosamente la recomiendo es una pieza a mí me gustó más con mucho respeto Jorge porque tú eras sus grandes amigos me gustaba más el García Márquez periodista que el escritor que es lo que lo hicimos grande el estilo de él de hacer periodismo Jorge Eduardo Bueno, es que él es uno de los padres de la crónica La crónica, claro De hecho, algunos de sus libros son crónicas y sus novelas son crónicas de su recuerdo de infancia La noticia de un secuestro es una crónica y una crónica se pasó años investigando pero hasta el detalle de las horas a las que entraban las llamadas una crónica periodística que debe ser de estudio para cualquier periodista que vaya a estudiarlo es el modelo de una crónica Y el relato de un náufrago es una crónica pura y como usted narró aquí doctor el periódico no quería que se acabara tenían que alargarla porque nunca habían tenido el éxito de circulación que había tenido el relato de un náufrago que era una historia con un final feliz pero que cautivó y se convirtió bueno después hasta problemas de derecho de autor doctor oye pero volviendo al presidente Mujica hay una anécdota de él porque él llegó un momento que cuando fue a Washington le preguntaron oiga bueno y usted de aquí para donde va presidente entonces él dijo voy para un entierro un entierro ¿cuál es ese entierro? dice mi entierro voy para el mío y él añade ahí que primero que la muerte es una regla fundamental de la vida o de la naturaleza mejor dicho y voy a citar algo que él señala dice pienso en el momento esto es dicho textualmente dice pienso en el momento que no esté y creo que me van a empezar a valorar dentro de 10 años y yo creo que eso esto que voy a decir ahora me llamó la atención dice cuando piense que me voy a morir iré a la cama me acostaré a dormir tranquilo o sea espera morir en su cama tranquilo o sea el hombre tiene muy presente y él dice que que por algunas razones culturales nosotros no vemos la muerte como algo natural lo vemos con temor entonces dice la muerte te va a llegar pues es inevitable es inevitable ¿no? Mujica es un hombre yo lo vi en México en la reunión de la CIP de la Sociedad Interamericana de Prensa y él estaba con el arriba en el escenario estaba el presidente del grupo TV Azteca Salinas Pliego y estaba Erna el dueño del diario El Universal ellos dos se pusieron de pie y en consecuencia el público que estábamos ahí presente también se pusieron de pie a aplaudir en tres ocasiones distintas al señor presidente Pepe Mujica José Pepe Mujica bueno para los que entendemos ese juego ideológico y social es muy significativo bueno mucha gente mide desde el poder a través de las estadísticas doctor entonces Pepe Mujica no fue un extraordinario presidente adentro de Uruguay él crea mucho sin sabor hay gente que sí hay gente que no o sea no fue un presidente si lo vamos a medir porque los presidentes se vuelven locos sobre el índice del desempleo el índice de esto los índices de él no fueron espectaculares pero todo mundo dice fue lo mejor que le pasó a Uruguay o sea la gente lo aceptaba no esperaba que fuera un experto en el manejo de esos índices eso me recorrió casi todo el mundo con los jefes de Estado pero lo primero fue el orgullo de los latinoamericanos las lecciones que le dio a la gente que llegó al poder Guillermo sobre todo imagínate en este momento de corrupción en América Latina nunca han podido señalarle un centavo no, no nada que sea un centavo pero es que además cambió él cambió la forma de hacer política en el Uruguay y en cierta forma se ha convertido en el referente de la de la probidad y la transparencia en el ejercicio del poder ningún otro presidente en América Latina tiene esa característica ningún presidente ni expresidente de América Latina tiene esa connotación de ser un referente de ser como el paradigma de ser el símbolo de la probidad en la administración pública y ese es un mensaje muy poderoso tan poderoso o más que las estadísticas y las cifras de crecimiento sobre todo en este momento vamos al cambio comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente pensante así como usted es un programa en este momento y es un programa